Necesitamos urgentemente... Cállate, cállate, me sube, ¿eh? Si lo matas, voy, ¿eh? Muerto. Vale, vamos, Jaime. Tengo pickdowns, ¿eh? ¿Tienes pickdown? Sí. Están bustos. Me llevo un semi de aquí. Tengo un semi aquí, abre. Vámonos. No, no, yo llevo semi, pero yo voy con Pepo. Yo voy a tirar Pepo, vosotros me cubrís. Tiene una pareja HQ que es el armario, lo demás a piedra. Buah, entonces tengo que hacer más Pepo. Bueno, va, a ver hasta dónde llegamos. No, 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 déjame hacer un Pepo al menos más, ¿no? O dos, déjame hacer dos Pepos. Pues si están en HQ, ¿qué más da eso ahora? ¿Qué vamos a pegar a las cuatro paredes? Ya, pero luego pillo la pared de la derecha, que será una puerta de chapa o de garaje, y me da. Vale, pues vamos a las ocho. ¿Y vosotros? No. Me ha cerrado, me ha cerrado arriba, me ha cerrado arriba. Pero tienen los PIS, no sirve, claro. Nosotros vamos a entrar por anillo. Te he vuelto a matar, ¿eh? Tengo otro serie en la vuelta, ¿eh? Igual no es mala. No tienen de garaje, no tienen de garaje. ¿No? No tienen garaje, ¿eh? No, no, no tienen garaje. Vale, pues tengo cinco Pepos. Se están haciendo dos más, ¿no lo hago, voy? Sí, sí, vente. Vente, vente, vente. Vente con las explosivas, ¿eh? Vale. Si no me queda una bala de escopeta, ¿eh? Tráeme. Que petamos lo que lleguemos y lo demás. Lo intentamos abrir y ya. No, si hay que mando, pero... Apenas pilléis algo gordo de farmeo, corred como ya ves, ¿eh? Sí. El que pille algo gordo que corra. ¿Tú crees que están en la Petro? Sí, hombre, claro. ¿La tarjeta está abusada o con un uso? No me da cuenta, Tore. Creo que estaba con un uso. Está en la Petro seguro, bro. A ver, Tore, esto no iba a hacer counter Petro porque había ahí un Scrapy para ahí también. Sí. Habrán rescatado algo y se lo habrán pirado. Vale. Esto, ¿eh? Bordes explosivas, toma. Se ha cargado. Se ha cargado. No iba a irse a caer de mano, ¿no? No, vamos. Esto. ¡Buah! Dale. ¿Me angustia, Jaime? Se puede entrar, bro. Un salto. Rápido, rápido. Dale. ¿Verdad, ¿verdad? Uno, uno, un tiro. Vale, es full chapa, bro. ¿Voy por puerta o le meto pared? Sí, puerta. No nos da, ¿eh? No nos da, creo. Ya, pero me canto a pep, pues. Quítate. Dale, dale, dale. A lo que llegue. Dale. Abierto. Quita. Dale. 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 Abierto. Llénalo. Tengo mochila. ¿Bajo? Sí, llénate, que nos vamos. Para el armario, para el armario. Quita, quita, quita. Vale, no pasa nada. Vale, me echo eso a la mochila. Y ya es todo. Vámonos, ya no queda nada, ¿no? Toma, pida esto, que no llevo nada yo. Pida esto. Están chocando a alguien, ¿eh? Porque se habrán pegar kill. ¿Eh? ¿Eso? ¿Estáis bien? A 10 de vida, loco, me ha dejado. Vale. Esas tuberías, ¿por qué las habéis tirado? Me voy. Tiros, tiros. Vámonos, si ya no queda nada. Corred. Vámonos todos. Corred. Vamos a vaciar y volvemos. Y si vienen de la Petro, los matamos. ¿No? Yo llevo 700 de tela, un motopisco. ¿Descrab lleváis? Yo llevo 1000 de tela. 300 de scrap, 600 de tela. ¿Tarjeta azul? Yo 1000 de tela. Sí. Llevo dos Tommy, un semi. Yo bastantes compost también, ¿eh? Igual no tenían más, está bien. 400 de petróleo. Pero vamos a esperarlo ahí, que vienen de la Petro. Sí. Vale, vamos a colocar un poquillo, un momentillo. Sí, voy a salir a eso. Toma, tú le tiras una cama ahí para que te la pongan de aquí. Tíramela, bro. Aquí, en la level de esto, hay un cuerpo de la Aka, ¿eh? Vale, están aquí. Han llegado. ¿Ello? Sí. Hazis. Entonces, me parece a mí que voy a llevar la Aka. ¿Puerto uno? Le vamos a matar a otro. Ah. Uno full de la puesta puerta, ¿eh? Vale. Pues nada, ya está. Le hemos pegado el palo. ¡Bumba! Eso es una casa, ¿eh? Eso es una casa, bro. Dios, 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 Dios. Pues espero que no sea la mía, me la pela. Que esos están tirando a roques de tres en tres. ¿Están reidiendo a estos? Sí, 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 sí. Sí que es la casa esa, bro. Déjalo, déjalo. Pero, pero, ¿por qué tantos pepos? Voy de counter. ¿Vienes, Borde? Sí, yo estoy yendo, ya. No, no es esta casa. Al final no he puesto el cristal en el armario, bro. ¿No es esta casa, Borde? No, no, no. No es más para adelante. ¿Qué es la idea? ¿Esa del hielo? Supongo que sí, bro. Es que ya no tengo. Ha tenido que ser eso, sí. ¿Y por dónde han tirado? Así, en dirección este. Vale, tengo un tío detrás. Ok. Un casi. ¿Dirección casa? Sí. Lo tengo yo ya, ¿vale? Dispárale. Una. Le he dado a dos mochas, eh. Muerto. Muerto, bueno. Juta. Con semi y escalera. ¿Semi y escalera? Si está dando la vuelta hasta allí, bro. ¿Y la nevera qué sentido tiene en el Ruth, tío? Es que la carne debería ponerse mala si no la metes a la nevera, si no. Eso pienso yo. Que pongan que se ponga mala y la guarda en la nevera. Están tirando el tanque. ¿Sí? Creo que sí. Yo no lo escucho. Vale, sí. Vamos a ir. ¿No lo han tirado? ¿No lo han tirado cuatro veces, po? Ahora lo van a tirar. Puede ser que fuera el tren, eh. Que va. Va a disparar el tanque y todo. Aquí lo dejó todo. Yo me vi al tanque. ¿Vení? Sí. Se quedan dos fe por detirarle. Pues vamos. Mira. Claro, es que como ahora tiraba... Como tiran bots, tío. No veo ni al tanque, tío. Igual no era el tanque. Estaban raideando poco a poco algo, eh. Que va, era el tanque, 100%, bro. El tanque disparó. ¿En qué está parado aquí? Sí, está echando fuego ya el tanque, eh. Vamos a que lo tiren. Creo que... Creo que está a un pepo. Sí, sí. ¿Está dentro o fuera de la rata? No sé. Mierda, me mata. ¡Uh! No, no, tira para allá, tira para allá voy. Vamos a meternos todos dentro del edificio. Este es el primero, ¿vale? Sí, sí, sí. Meteros dentro. Igual... ¡Ah, ah, 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 ah! A 20 de vida me ha dejado. Vamos a quedarnos aquí a escondidicos, bro. Cuando vengan, le damos. Ni subas, ni subas, bro. He escuchado a alguien, creo, en el de al lado, eh. Vale. Escucho a bota, a tope. Lo has visto, ¿verdad? Sí, lo escucho. Yo lo he visto, creo, sí. Lo escucho. Me acuerdo que tenía armado mal. Meteros dentro, meteros dentro, bro. Vosotros dos apuntáis a la ventanita. He matado a uno, ¿vale? Lo veo. Uno en la ventana del lado, eh. En donde, la subida del otro. Vale, vale, vale. Que nos vean, que nos vean. Que ahora feca. Borde, tú cubres el agujerito de la entrada. Si jugamos en equipo, lo reventamos, bro. Buah, lo tengo a tiro al full HQ, loco. ¿Cómo a tiro? ¿Cómo a matar? Lo tenía aquí a tiro. Está en la esquina de la recicle, bro. Vale, vale. ¿Abajo o arriba? Sube al techo, sube al techo. Dale, sube. Hay uno en la recicle, vale, por atrás. Se la ha colado a alguno de ustedes. Por su edificio. Me ha matado. ¿Te ha matado? Vale. Sí. ¿Ve un full allí muerto, lo ve? En el techo aquel. Bro, mira ahí en el techo. Un full. Lo he rematado. Sí, uno ahí al fondo. Mira, un HACI. Yo me lo comía, ¿eh? Nos lo comemos. Pero hay que comer antes de salir el edificio de aquí, bro. ¿Dónde está este? ¿Dentro? Aquí metido, dentro. Sí, vamos a comer. Nos lo comemos. Entre la recicla tiene un atón. Un tío a la derecha, un tío a la derecha. Lo he visto. Me viene otro. Cubrenme el garaje. Cubrenme este garaje. Ya, ya, ya. En ticket me he echado el dedo. Vale. Los tenemos, garallo. Arriba. Ya, y en ticket. Ya, pero había un HACI también. Pero él se ha dejado la puerta. Arriba, arriba lo veo. Sí, está arriba, ¿no? Arriba no está, ¿no? Sí. Está en esas ventanas, bro. Cómo... Qué cabrón, ¿eh? Este nos va a volar por la ventana. Se ha embusteado, se ha embusteado. Mira, lo veo. Doble mocha, me ha volado. Doble mocha. Vuelvo, ¿vale? Sí, sí. Viva como tres, cuatro armas. Más la del garallo. Eso, eso, eso ahí va empetao. Si matamos a eso, panqueamos. Sí, aguantad. Y vamos a jugar juntos. Si vais... Yo estaba yendo con el copeto ahorita. Si vais de uno en uno, nos cosen. Pero ahora estoy yo solo. Lo veo a uno. Los veo. En la esplanada. Sí, los veo. Creo que... Creo que se van. Los veo. Se van por el fondo, borde. Pa' ti, pa' ti. A tu salida. ¿Llevas armas? Sartan el muro. Han sartan el muro. Han sartan el muro. Hay semis en torres de travesis también. Le he dado. ¿Qué va, atentores? Lo he visto. Uno por aquí fuera del muro, a la derecha. Estamos rodeados, ¿eh? Nada, uno arriba. Se va, ya va a tres. Nada, se va, se va. Uno en Trausi. Ha entrado. Con Hazi. Se la ha comido oso, ¿eh? Está muerto. Se la ha comido oso. Otro en Trausi. Cole Mocha encima de Trausi. ¿Te has matado? No, Mocha y doblegis, perdón. Arriba en la torre. Lo que es en el techo. No en la torre. Lo que es en el edificio. Ya, ya, ya. Lo que es. Borde, ¿me gusteas? Vale. ¿Me he cogido a una? Le he pegado dos escopetazos a ese tío. Muerto. ¿Eres tú, vale? Estoy muerto. Eh, me ha dado un silencio. Estoy muerto. Se lo tengo cerca. Me pusía, me pusía. Vamos a matar, vamos a matar. Una que ha silenciado a mí, pues. Ticket, metido. Muerta la K. Bueno. Son dos más. Iba a matar el LR y tenía otro más de frente. Si me has matado, bro. Tenía dos más. Está bien. Tenía un AK silencer de frente, tío. Y el LR. Había matado a un AK. Ay, Dios mío. ¿Por qué me han intentado tirar tanque? Yo voy a para allá. Vámonos. Yo creo que se han pirado, bro. Se han pegado una buena barrida, loco. ¿Qué son? Muerto, muerto. Bueno. Me dispara a un SEMI. Me dispara a un SEMI. ¿Klausi? Está en ventana, sí. Eh. ¿Puedes pasar para adentro y me gustea? Espera, me estoy curando. Estoy. Gusteame. Ven. Eh. ¿Viene? Sí. Que se guste otro. Eh. No. Lo tengo aquí. Este muerto. Subir, subir otro. Hay otro. LR. A 10 de vida. Muerto. Han matado el LR. Bústame de nuevo. Me ha matado. He saltado. He saltado para afuera. Arriba uno. Va a lootear el LR. Lo ha looteado. Tengo un tieso aquí, tú. Mátalo. Mátalo, seguro. Ya, no lo veo. Está cubierto. ¿Muerto? Ya no hay vida, eh. Me ha matado. Por la espalda. Por fuera. Sí. Silencio. Silencio. Me ha matado. Me ha dado hit. Se ha girado y me ha dado mucha. El mismo, tío. El que me mató por la ventana antes. Ay, ya, ya, ya. Voy a tiraros para allá otra vez, eh. ¿Eh? Para el paladito, no lo hago. One day got it, bro. Yo no voy a farmear sin te. Yo voy a pegar los dos otra vez más. ¿Os venís? A rasca. Cuidado. Cuidado. Toma semi en el suelo. Será viernes, sábado y domingo. Seguramente. Si yo me llego a quedar escondido, probablemente mato al del LR, tío. Pero he salido a matar al del Tommy, tío. Se ha girado y me ha volado, tío. Ahí están. Hay que matarlo, eh. Hay que sacar armas. Bordes, tenéis que venir, eh. Vamos a entrar por aquí. Vamos a entrar por aquí. Está el tanque, bro. Toma. A dormir. Está pegado, ¿no? Como estén en la torre, estamos bustos, eh. Y más con un LR. Sí, sí. Los tenemos que esperar, bro. En la montaña de aquí enfrente. Mira, están allá. Claro. Ahí es donde hay que esperarlos. Tommy. Me dan, me dan, me dan. Llego, llego, llego. Estoy de aquí. Lleva dos. Tres, cuatro. Tiene que estar muerto. ¿Vale? Sí, sí, están muertos. Vale, los looteo. Pero había otro, ¿no? Sí, había otro. ¿Dónde? Que estáis de la roca. Semi. Vale. Looteo a este. Este lleva dos Tommy, eh. Está encima de la roca. Moncha. Qué roca. Vale, lo veo. Es mío, eh. Se ha ido para atrás de la roca. Se ha ido para atrás de la roca. Vale, vale. Yo ahora mismo no lo veo, eh. Sí. Moncha hit. Moncha hit. Moncha hit. Soy yo. Si no es la roca. Sí. Lo tiene ahí, eh. Lo tiene ahí. El de la piedra, ¿quién es? Muerto, muerto. Vale, vale. Baqueamos armas, ¿vale? Sí, sí, sí. Muy buena, bro. Se me dio el daño. Harry. Vengamos a baquear esta armita. Bobby, ¿lleva armas? Sí, sí, llevo yo. Vale. Vamos a baquear cuatro armas que llevo, loco. Y volvemos. Que si no... Nos quedamos tiesos. Vamos, brother. Muy buena, tío. Son malos, loco. Lo que pasa es que son muy ratas, tío. Semilla de tela. Ya tengo el eje de agua de tela. Voy a hacerla ahora. Daría el azul y la orilla. Los hazi arriba derecha. Hazi solo, ¿vale? Y la ropa aquí. Vámonos, borde. Yo salí en verdad. ¿Qué estás, qué? Te ha puesto fino, ¿eh? Un tío. ¿Para dormir uno? Hola. ¿Con divi? 200 de scrap. ¿Estáis vosotros metidos en el edificio? Sí, yo estoy. Vale. Tienes recicladora puesta. ¡Wow! Madre mía lo que está reciclando este, bro. Te da una. Te va. No. Te va para abajo. Está debajo de la mierda esa, ¿no? Pidado que lleva escopeta, creo, bro. ¿A tu izquierda? A tu izquierda. Se detarda el camión y se crea que está. Sí, mira. Muerto. Con escopeta, tubería. ¿Vámonos? Sí. Llevo 500 de scrap, loco. Vámonos, va a quedar. Y ahora venimos. Ya, pará, pará. Aquí hay un cuerpo. Bro, me voy a traer para tirar el tanque, ¿eh? ¿Quién es el que está ahí? Cerca. Jesús, ¿no? Ya, joder. Yo no apareció en la casa, bro. Pues toda la parte esa hasta el armario abierta. Open full. Al luteo, va a este. Está el tor ahí contigo ya, ¿eh? Está uno. No, muerto. Está uno. Está muerto. Tengo uno detrás. Tengo uno detrás. Tengo uno cerca. Tengo uno detrás. No soy. Mucha hit. Mucha hit. ¿Me he matado? ¿Qué es, man? Sí, está muerto. Está muerto. Mirad el borde que está por ahí. Tiene que dar nueve balas. Vale. Dame un kit. No sé por qué me suenan los nombres de todos estos, tío. ¿Qué? Va a un... Va a un... Se han tirado a mí, ¿eh? ¿Dónde? Info. La montaña, la montaña. Estaba arriba, pero no lo veo ahora. Lo veo. Ha bajado. A la derecha. Te da mucha hit. Muerto. Buena. ¿Te puedo levantar, no? ¿Dónde te aparece, tío? No lo sé. No sé si se me está disparando a la derecha de atrás. Ya a mí me llevo cosas para base. Toma. Yo tengo el cuerpo de este. Toma. Llévalo y que se equipe. Vale. Viene gente. Viene gente. Lo veo en 30. Déjalo que pushen. 30. ¿Vale? Son dos, ¿eh? Sí, que pushen. Pushen, bro. Pueda con vosotros. Dispara, borde. Dispara para atrás. No, para atrás como si te dispararan. Dispara. Bueno, ahí está. Vale. Y quedamos, ¿eh? Una, dos y tres. Uno muerto. ¿Y el otro? El otro creo que estaba por la derecha. Mira por la roca esa. Me ha parecido que era dos, ¿eh? Igual no. Yo creo que era uno solo, ¿eh? Nah, era el tieso ese. Era el tieso ese de los míos. Bueno. Vamos a va a quedar. Otro Tommy. Carly. ¿Qué arma ha sido eso? Yo no escucho nada. Hay gente delante. Bueno. ¿Sí? Bueno. Sí. No quiero regalar los pepos de alta. Que va, como si no suban ellos ahí, loco. ¿Te vas a subir? Los tengo aquí. Los tengo aquí a dos, aquí. Ven, ven, ven. ¿Dónde? ¿Dónde es aquí, bro? En todo el medio, en todo el medio. Vale. Se está pirando. El camión no te sale la caja. Vale. Y otro en recincle. Le puedo dar a uno, ¿eh? Dale al del camión. ¿Te da una? Y otro. Buah, el otro me ha dejado un ato de vida. Vale. Le he dado de ahora, ¿eh? Al otro. Uh, vaya mocha me ha pegado, bro. Voy a jugar más para atrás, ¿eh? Borde, te va a dar tanque. Borde, no avances mucho que te comen, ¿eh? Arriba, en el edificio. Joder. ¿Ves? Lo veo. Yo me voy, ¿vale? Le voy a guardar los... No le voy a dar los pepos. Pero estoy llevando... Joder, qué macho malo. Le hago dos otra vez, tío. Los tiro aquí. Borde, aquí para ti vuelve. No, no, ya estoy. Le hago otra, el de arriba. Voy a rodear, ¿vale? A full. Le hago otra. Lo veo. ¿Dónde? Ya lo sabía yo, ya lo sabía yo, bro. Ya lo sabía yo. Katina, me ha matado uno fuera de la lounge, ¿eh? Vale, vale. Veo uno en tique. Saltando, borde. Te vas por fuera del muro. Por fuera del muro te vas. Estoy yéndole por detrás. Son dos, son dos aquí. ¿Me ha visto? Lo he hinchado, ¿eh? Borde, ¿dónde está? Lo veo, se está yendo a izquierda, se está yendo a fondo, bro. Se está yendo por el fondo. Si se van, dejarlos. Tiramos el tanque. Ahora que está Josué y demás. Bro, hay otro subido en el edificio, tío. Bro, me está dando la vuelta todo el rato, tío. Es que no lo cojo ni una vez de cara. Bro, ¿y el rocket launcher? Está adentro. Han dejado los pepos de alta y se han llevado el rocket launcher. Escúchame, el rocket launcher lo tiré, gente. Eso no despaunea. Eso no despaunea 100%. Lo han pillado 100%. ¿Y para qué quieren un rocket launcher y no se llevan los pepos, bro? O porque el rocket launcher son 40 HQ, bro, ¿eh? Sí, pero ya que te llevas el rocket launcher, te llevas los pepos, ¿sabes? Pues no lo sé. Está ahí el pago todavía, ¿eh? Le voy a meter, ¿eh? Métele. Le hago mucho ají. Me he tirado los pepos ahí, ¿vale? Tengo un tío aquí, un Hazi, que lo voy a intentar volar, ¿vale? He tirado en el mismo sitio los pepos, si los quieres pillar ahora. Vale, tengo aquí el Hazi. Si no me ve, me lo como, vale, me ha visto. ¿Muerto el Hazi? Bueno. El otro me va a pusear. ¿Viene? Estoy yendo para ti. Viven en una casa de mierda estos, ¿eh? No ha salido todavía. No, vale, cúbreme. Que no salga. Catina. Ni yo. Vale, me viene por detrás ya el colega, ¿eh? Me viene por detrás el colega. Apunta, ¿eh? Creo que tengo yo a este cerca. ¿Eh? Lo veo, lo veo ya. Vale. ¿Eh? Pero creo que tengo al otro yo por aquí. ¿Me cubres? ¿Del D? Sí. ¿Y yo te cubro este? Vale. ¿Vale? ¿Vale? No lo veo. Sí, bien. Él no me ve. ¿Vale? Estaba apuchando. Le damos, cha. Muerto. Muerto, muerto, muerto. Cuidado con el otro, ¿eh? Viven en el 2x1 de mierda este, ¿eh? Está en el edificio todavía. Vale. Viven en la casa esta de mierda, tío. Mini, ¿eh? Por encima nuestra, loco. Qué rata es, loco. Me da una pitu también de aquí, ¿eh? ¿Lo ha montado? Tengo que ir más que una jeringa. No, no, no. Vale. Estoy súper low y... Está en la roca, bro. Está muy cerca. Lo veo. Me va a dar, ¿eh? Joder, chaval. Jesucristo. La mocha que me ha pegado, bro, que me ha dejado 30 de vida. Hay que ir banqueando, ¿eh? Si quiero escuchar más. A mí me tenéis que cubrir. Me va a salir de la casa. No puedo salir de aquí. Se pago las pega, bro. Useo. Son dos. Están en el muro. Yo creo que hay que ir con la o en el de la casa, bro. Te voy a abrir, tío. Salta al muro, bro. Ven. Ven. Súbeme al muro. Lo vuelo. Toma. Vale. Me ha volado. Levántame. Va, vení, ¿eh? Buenísima. Buenísima. Hay otro, ¿eh? Hay otro, creo. Sí, sí, te cubro ya. Si sales por ahí... ¿Me tiráis jeringa? Broma, bro. Ese tío lleva cheto. Súbeme, 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 súbeme. Le ha dado cuatro hit. Va a recargar. Muerto, muerto. Bueno, bueno, bueno. Levántalo. Maravillos. Uy, uy, uy. Buenísima, Maravillos. ¿Cómo sabe...? ¿Cómo sabe que voy por ahí, tío? Bro. What the fuck? Este tío es cheto. ¿Qué pasa? Este tío es cheto. Este tío es cheto. Lo que lleva encima de cheto. Es cheto. Tien por diez. Que me ha pegado un prefire aquí. Tien por diez. Va lleno de armas. Este tío es cheto. Vete, vete, vete. Sí, el carmel es ese seguro. Sí. Vete por cien, bro. El Tore, me ha pegado. Bro. Te voy pa' casa. He asomado por aquí. Ya cayó. Pilla los pepos de altima mono. Pilla los pepos de altima mono. Este tío va a cheating. No tiene casa ni siquiera. Mira, mira, Tore. Saco por aquí la cabeza. Pum, y me pega a doble moto. Te creo, te creo. Si lo que lleva encima de cheating. Pilla los pepos, los pillo yo. Voy a pillar esto, bro, que yo voy lleno. Vale, ¿los tienes? Vámonos. Vale, vámonos. Bro, la doble mochata. Eh, hay un taxi aquí. Lo veo. Muertísimo. Yo le di tres. Lútalo, bro, me voy. Voy, voy, voy. Uy, el garayol ha pegado. El garayol ha pegado del muro. Una subpolla que no vea, eh. Una doble mochata. Muy buena. Lo he visto, lo he visto. Levantándome. ¿Sabes lo que me ha pasado a mí? Me he confiado, digo. Están dando la vuelta al edificio. Y te iba a tirar los dos semis para entrar yo dentro. Me he confiado como un tonto ahí, eh. Una cagada de noob, tío. Vale. Uno en la torre, metido. Lleva dos en la torre. ¿Para qué soy yo? ¿Tres? En la torre creo que hay uno muerto, grayol. ¿Pero qué, bro? En la torre esta. Me mato, me han armado. Y ha matado a los bots. No, 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 no. Hay más bots fuera. No, no. No, no. No, no. No, no. ¿Lo has matado, tío? Sí. Sí. No, 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 no. Bueno. P2. Digo, pistola mierda. Yo lo he looteado, no sé. Vale, pues ya está. Tío, tío, atrás. Hay un bot, está ahí, bro. ¿Dónde? Vale. Bien. Ahí. ¿Otro muerto? Otro muerto. Vale, vienen entrando dos por tres cuarenta, ¿vale? Vale. ¿Por ti qué dice que vienen? ¿De tres cincuenta? Sí. Sí. Vale. Están por fuera, todavía no entran. Ok. Creo que han matado a uno, aquí. Me mata, me mata, me mata. No te ves. Tompe dos. No te ves. Pero estos dos que te dije no sé por dónde se han ido. Vale. Me ha aguanteado, me ha matado a uno a mí. Le da una y pulsea ya para el edificio. Me tiro de aquí. ¿Va a entrar en el edificio? ¿Lo sabéis? Sí, lo vi, lo vi para abajo del edificio. Vale. Lo tengo aquí de atrás. Buah, chaval, me comen, ¿eh? Es que yo no veo una mierda, ¿sabes? Ven ellos más que yo, bro. ¿Estás vivo? Algo y las más. Sí, pero lo ha dicho a la media hora, cabrón. No, ahorita. Me van a matar ahorita. Uno muerto. Estoy llegando ya, ¿eh? ¿Muerto, traca? Están por fuera o por dentro, bro. Dentro. ¿En dónde la caja? A Tommy no la he looteado. Hay uno que no lo lootea, ¿vale? Van a disparar. ¿Muerto ese? Hay uno ahí que al final, en el bidón del fondo. Jaime, ¿lo queréis lootea? ¿Vale? Buah, no han dejado nada, 12 de vida. Vámonos, vámonos ya, da igual. Vámonos, venga. Vámonos, aquí, aquí, me he muerto, me he muerto. Jaime, ¿es tú? ¡Jaime! Lo sabía, lo sabía. Lo sabía, 10 de vida voy. Bien. ¿Esa es la pito? ¿Será esa, tío? No, 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 no. No. No, está con mi cuerpo, estoy escuchando. ¿Le ha dado? Muerto. Vámonos. ¿Será ese? Sí, sí, es este, 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 que ha looteado al garallo. ¿Vale, lo looteo? Déjame lootear a mí. Al fondo, al fondo, en 110, 110, 1. En la torre, en la torre, en la mía de esa. Lootea, lootea. El garallo no lo ha looteado. Están las cosas del garallo en el cuerpo del garallo. ¿Lo podéis lootear? Y seáis. Me mata, a mordes. ¿Estás muerto? Muerto, la p2. Eh, AK. Me voy, bro. Si no llevo nada, solo llevo dos AK. Pues buena, buena son. Ya, ya. Llevo la mía y otra. ¿Quiere un full, Jaime? Dame sí. Subo. No. No. ¿Y qué venían detrás mío, loco? ¿O qué es, Jaime? Vale, veo un tío yendo para allá. Submo que se llevara a pedo o algo de eso. El AK estaría bien que lo esperáramos aquí en el muro, eh. Por aquí van a venir. Ahí, lo veo. El del AK. Gene, gene, gene. Sí, sí, lo veo, lo veo. Tranqui, tranqui, tranqui. Con lanzapepo y todo, ¿vale? 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 ¿Muerto ese? La Tommy aquí en 60. Semi, semi. Vale. Aguanto que vengáis los demás. Me puse la Tommy. Me puse la Tommy, creo, eh. ¿Muerto uno? Sí, va dos, tres. Muerto, muerto. Lo han matado. Bueno, pues ya están muertos, creo, eh. No sé si hay más, eh. ¿LAKA? Jaime, ¿no? Yo, yo, yo. Van llenos, bro. Anzapepo, full arma. Llenísimo. ¿Qué ha matado? ¿Qué ha matado? ¿Qué ha matado? ¿Qué ha matado? ¿Qué ha matado primero y yo va acá? Acá la tengo. Llevo todo. Vámonos. Intenta pegar una rebuscada. Me voy. ¿Quién viene conmigo, porfa? Tío, siempre te llamamos Jesús. Viene gente, viene gente, viene gente. Muerto, 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 muerto. No deis loot aquí, bro. En base. Es para que entre, que no puede entrar, bro. Que van a venir. Ya te lo, ya te lo, ya te lo. 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 Claro. Lo que se ha perdido el tanque, ¿no? Al final. Sí, pero era una mierda. Nos matan, farmeaos, caballos. Nos matan, farmeaos. Vamos a lo de casa. ¿Dónde, bro? Muerto. Bueno, tío. Yo me he pegado una vuelta, farmeaos ahí con el motopico. Yo estoy esperando a los te, ¿eh? Para ir full te, azufre. Escucha. Aunque nunca he sido famoso. Ustedes sufren con lo que yo gozo. Mi idea no se acaban, soy un loco. Yo me fui y son etapas de reposo. Para los que decían que yo no podía. Ahora me tienen que ver todos los días. Soy su realidad, no su fantasía. No me preocupo, ya yo estoy arriba. Quisieron pararme, pero no pudieron. Quisieron...